Bien amigos, en esta ocasión quiero explicarles a ustedes cómo entender realmente la estructura de mercado nos va a ayudar a nosotros a adaptarnos fácilmente a las situaciones que se vayan presentando. En mi caso particular, y soy muy sincero en esto, a mí se me facilita mucho más ver posiciones en venta que ver posiciones en compra. Es algo natural, o sea, hay personas que se les da más fácil ver compras que ventas, a mí se me da más fácil ver ventas que compras. De hecho, tengo el ojo un poco más entrenado para ver ventas. En este caso tenemos el futuro del Nasdaq, y es un mercado que tiene apertura y tiene cierre. A las 8.30 de la mañana hay una muy buena explicación, digamos que para poder tomar entradas con un sistema simple que se basa en estructura de mercado, liquidez y distribución, no es nada más, entrega unos, digamos que riesgos, beneficios que son buenos, tiene un ratio razonable. Y quiero explicárselos a ustedes en este momento. Fíjense cómo entender la estructura del mercado funciona muy bien para ser adaptable. En este caso estamos 8.30 de la mañana del día de hoy. Y el mercado inicia inmediatamente 8.30, inmediatamente el volumen, se ve cómo empieza a aumentar. Nosotros necesitamos que el precio tenga alguna estructura definida. Miren, ¿qué es una estructura definida? Un quiebre alcista, un quiebre bajista, y que siempre haya un retroceso. Por ende vamos a buscar siempre patrones de tipo A, B, C, alcista o patrones de tipo A, B, C, bajista. Siempre y cuando en los movimientos de retroceso encontremos líquides de la vela anterior y ojalá líquides de la zona con mayor volumen a la vela anterior para podernos ingresar en una posición. Entonces fíjense que aquí apenas el mercado está abriendo. Aumenta, pum, tenemos un quiebre. Entonces iniciamos con un mercado alcista, 8.31, recuerden que estas son velas de un minuto. Y esto es aplicable a cualquier mercado. Muchas de las personas que van a ingresar a nuestros entrenamientos nos dicen yo esto lo puedo aplicar únicamente en Forex, que es en el mercado donde nosotros nos especializamos. No, lo pueden aplicar en Forex, lo pueden aplicar en acciones, en índices, en criptomonedas. Entonces aquí estamos en futuros. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar las plataformas, nada más. Y fíjense esto, tenemos una estructura alcista, necesitamos que esa estructura finalice. Entonces esperamos y esto pasa en minutos. Para los que les gusta la velocidad, 8.30 máximo días de la mañana han finalizado su trabajo y han obtenido una muy buena rentabilidad. Fíjense lo que pasa aquí, el precio finaliza su movimiento alcista. Yo voy a trazar un Fibonacci, el punto bajo al punto alto. Simplemente para poder mostrarles a ustedes, la zona de impacto sería del 61.8 al 100. Esta es la zona, este recuadro es la zona, en donde yo voy a buscar que tome liquidez el precio. ¿Listo? Fíjense lo que viene haciendo. Yo lo dejo que retroceda, retrocede, retroceda. Y fíjense cómo el precio ahora entra a esa zona, en la zona de los dos tercios. En caso de que llegue a tomar liquidez de la vela anterior, con más volumen, pues yo podría tomar una entrada. Fíjense cómo el precio toma liquidez de la vela anterior, pero no lo hace con más volumen. ¿Cómo yo compro el volumen? Fíjense aquí, 3.281, lo podemos ver acá. 3.281 y aquí tenemos 3.200. Muchas personas me han preguntado que qué volumen es. Es el volumen básico, el que aparece aquí en TradingView, que uno le da más volumen y listo, no es más. Toma liquidez, pero no tiene más volumen. No me interesa. Vuelve y toma liquidez, pero no tiene más volumen. Al no tener más volumen, me está aclarando, con todos los sentidos del mundo, que no tiene fuerza para seguir subiendo, a pesar de que toma liquidez. Fíjense lo que pasa, el precio arranca. Y estas velas de confirmación en las zonas básicas, ya sabemos que son trampas de mercado. Si la vela no tiene más volumen y no toma liquidez, es muy difícil que un mercado se mueva a favor. Fíjense lo que sucede luego. El precio vuelve y toma liquidez de la vela anterior, pero tiene menos volumen. Bueno, el precio arranca, en este caso no toma liquidez. Luego nuevamente, el precio sigue, no toma liquidez, se sale de la zona. Y fíjense lo que pasa aquí. Como toma liquidez la vela, por fuera de la zona, ¿sí? Pero no toma liquidez de la vela anterior, necesitamos mechas. Recuerden que siempre es importante que tome liquidez de la zona, pero es mucho más importante que tome liquidez de la vela anterior. En este caso no está tomando liquidez de la vela anterior. Y si no conocen el concepto de liquidez, se los voy a dejar aquí en la descripción del video, para que vayan y vean los conceptos de liquidez. Porque aquí en nuestro canal de YouTube hay suficiente información y suficiente contenido de valor para que ustedes estudien todos estos temas. Entonces, no toma liquidez de la vela anterior, que es nuestro básico, y finalmente termina rompiendo bajista. Aquí el indicador nos muestra la ruptura, claramente si no la vemos. Sin el indicador también se ve clarísimo. Hace una ruptura, el precio cierra por debajada de los mínimos anteriores. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde nosotros tenemos que ser adaptables. Si el precio no fue hacia arriba, si no te ahora tiene un quiebre bajista, pues es muy sencillo. Pero todo lo que yo he hecho pierde validez. Y ahora estamos en una estructura bajista. El mercado debería llegar hasta el 127. Perfecto. Y fíjense, toma liquidez y lo hace con mayor volumen. Pero, ¿qué sucedió? Venimos de un quiebre bajista. Esta liquidez ya no es válida. Y por eso, cuando nosotros en nuestro programa de mentoría les enseñamos a ustedes las herramientas y les enseñamos, el orden en el que las deben usar, no se van a confundir. Porque aquí evidentemente hay una liquidez. Pero, ¿qué ha sucedido? Venimos de un quiebre bajista. Ahí ya no es válido. Entonces, finaliza en 127. Perfecto. Ahora tenemos un movimiento bajista que hay que esperar a que finalice. Fíjense lo que pasa aquí. El movimiento bajista finaliza. Ya me sale mi puntito acá abajo. Yo voy a trazar Fibonacci del punto alto al punto bajo. Y ahora me encuentro en una estructura bajista. ¿Listo? Y en esta estructura bajista me interesa venir a buscar espacios o zonas de liquidez entre 61.8 y 78.6. Espero que el precio retroceda hasta esa zona. Antes de esa zona no me interesa. El precio retrocede a esa zona. Ya ingresa dentro de la zona que me interesa. Y busco. Primera vela no toma liquidez. Esta vela tampoco toma liquidez de la vela anterior. Esta vela toma liquidez de la vela anterior. Fíjense. Qué interesante. Toma liquidez de la vela anterior. Es una vela de indecisión. Sin embargo, está bien. Pero no está por dentro de la zona el precio. ¿Podría tomar una entrada? Sí. Podría hacerlo. De hecho, tomémosla. Aquí estamos. ¿Dónde va nuestro stop loss? Va en la parte de atrás. ¿Y dónde va nuestro profit? Al menos 27. ¿Qué nos está dando? Una relación riesgo-beneficio 1.94. No compensa absolutamente nada. Es casi un 2 a 1. No me gusta. Prefiero esperar que esté un poco mejor ubicada. Miren lo que sucede aquí. Esta vela llega casi hasta la profundidad total del mercado. Termina un poco más arriba. Toma liquidez de la vela anterior y toma liquidez de la zona anterior. Es una vela de muchísimo más poder. Tiene buen volumen. Es una vela en la que yo puedo hacer una entrada al mercado a precio y al mercado. El stop loss sigue yendo en el mismo lugar. ¿Sí? Y el profit ahora viene al menos 27. Fíjense lo que tenemos aquí. Una relación riesgo-beneficio 3.61. O sea, por cada dólar que yo arriesgo, voy a ganar 3.61. Es una maravilla. Entonces, fíjense cómo iniciamos en un mercado alcista. En menos de... Fíjense que aquí eran las 8.48. En 18 minutos el mercado se voltea, se gira. Y nos da una entrada a las 9.01. O sea, han pasado 31 minutos en los cuales nosotros hemos estado concentrados en el mercado para hacer esto. Y apenas vamos a tomar una posición. El mercado inicia su movimiento natural y va directo a la zona de profit. Y como nos gusta todo súper, súper rápido, aquí les voy a mostrar. Es una posición que duró 7 minutos abierto. Y si ustedes hubieran arriesgado 100 dólares en esta posición, hubieran ganado 361 dólares. Si hubieran arriesgado 10 dólares, hubieran ganado 36 dólares. Y si solamente hubieran arriesgado 1 dólar, hubieran ganado 3.61 dólares. Entonces, al final, estoy mostrando aquí un escenario, un escenario completo, ¿sí? Un escenario completo de una apertura de mercado en el Nasdaq. Y así como sucede en el Nasdaq, ustedes pueden ver hoy y lo pueden ir a buscar en el día de ayer, en la apertura del día de ayer. Ruptura, retroceso, toma de liquidez y arranque. Siempre lo pueden buscar. Y no es que se cumpla todos los días y a toda hora, pero sí es una muy buena oportunidad. Entonces, aprendan por favor la estructura del mercado, entiendan la liquidez, la distribución, la gestión de riesgo, la aplicación perfecta de un plan de trading. Y si quieren aprender todo esto de una manera muchísimo más, más, más clave, los invito a que estén pendientes de nuestros entrenamientos, ¿sí? Nuestro entrenamiento virtual, nuestro entrenamiento presencial, para que yo directamente, nosotros no tenemos a más personas enseñando, solamente lo enseño yo, porque yo soy el creador del sistema, yo soy el creador de todo este contenido. Directamente con nosotros, muy pendientes de la apertura de inscripciones de todos nuestros entrenamientos, para que no se vayan a quedar por fuera. A veces brindamos unas ofertas muy, muy especiales para que puedan ingresar. Queremos que todos ingresen, que todos aprendan y que vean esta gran oportunidad. El mercado financiero los espera. Encuentren esta libertad financiera por medio de los mercados y nos vemos en una próxima. Un saludito para todos. Nos desmila con ustedes de TrackTree. Chau, chau.